Este martes se realizó la segunda distribución del año de la merienda escolar en el Colegio Público Sotero de Jesús Reyes, en el Distrito 6 de Managua. El gobierno sandinista garantiza los alimentos básicos para estudiantes de preescolar y primaria. En el colegio tienen seguro ese plato de comida tan importante como es el arrocito y los frijoles, algo nutritivo, algo sano. Y que solamente con nuestro gobierno, nuestro presidente Daniel Ortega Saavedra se mira este avance, la importancia que se le está dando a la niñez nicaragüense. Es un logro, es un logro más para los nicaragüenses de ver que nuestros nietos, nuestros hijos tienen garantizado ese plato de comida. En todos los centros educativos del país se encuentran organizados los comités de alimentación escolar para la preparación de los platillos. Nosotros las recibimos a las nueve, las madres aportan con la comida bastante, ayudan a hacerla, le llevamos crema, lo que podamos nosotros, comemos, nos metemos, ya tenemos más energía. ¿Hacer todas las tareas? Sí, alegre, nos da mucha alegría. ¿Haciendo los trabajos, las tareas? Sí, muchas tareas hacemos. ¿Y cómo vas en clase vos? Pues yo voy bien, yo voy de 90 para arriba. El programa de merienda escolar llega a los estudiantes de educación inicial, especial, primaria, formación docente, primaria y secundaria a distancia en el campo. Mariano Veleraus, Multinoticias. Mariano Veleraus, Multinoticias.